La exsecretaria de educación, Graciela Andrade, acusó al auditor superior de Michoacán, José Luis López Salgado, de realizar un mal procedimiento administrativo en su contra, para demostrar que trabaja y da resultados. El contador José Luis López Salgado, lejos de presumir esta auditoría como un trabajo que hicieron para localizar irregularidades, debería reconsiderar seriamente, poner este ejemplo para decir que trabajan, porque está plagado de irregularidades, por eso metimos el juicio de revocación, algunos otros funcionarios se fueron directamente al tribunal. En entrevista, realizada petición suya por considerar que las declaraciones del auditor de que fue inhabilitada y debe restituir 80 millones de pesos que se desviaron del programa Más por Michoacán, pudieron ser mal interpretadas por la reportera y violentan sus derechos humanos y contribuyen a la mala información. Bueno, es una información muy errónea, supongo que del contador José Luis López Salgado, porque lo que se hizo fue un resolutivo en el que en efecto nos mencionó una multa de 945 mil pesos en mi caso, por 9 millones 455 mil que considero que no se había encontrado sustento y se inhabilitaba por tres años, primera irregularidad, Rebeca, porque o te sancionan o te multan. Y entonces la primera irregularidad del documento que nos entregaron a mí el 29 de marzo era una doble sanción, la ley estipula que debe ser una u otra. La funcionaria durante la administración de Leonel Godoy Rangel explicó que los 80 millones que el auditor dice que recibió para la Asociación Más por Michoacán se derivan de un documento de ocho pliegos de observaciones a un convenio que se empezó a ejecutar en el periodo de Aida Zarguero, pero la sancionan a ella. Para estos 80 millones que él dice de la que recibió la Asociación Más por Michoacán, es un documento de los ocho pliegos de los que fui observada, es un documento que se convino y se comenzó a ejecutar en el periodo de Aida Zarguero, y me sancionan más a mí, que no era secretaria de Educación que Aida. Respecto a la falta de comprobación para desvanecer las observaciones que según el auditor, las dos exsecretarias entregaron hasta que fueron sancionadas e iniciaron juicio de revocación, se debió pedir el apoderado legal de la Asociación Más por Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores. Es un partido político, era diputado, es decir, mandaba a la Auditoría Superior de Michoacán durante varios años y se dejaron ir sobre nosotras. Entonces, pues yo pedí este derecho a réplica porque evidentemente el encabezado hacía parecer como que era un hecho la inhabilitación y me voy a seguir defendiendo con la ley lo que políticamente han querido usar en mi contra. Con imágenes de José Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro presentó